Muchachos, después de mucho tiempo volvió a la sección del canal secundario con más apoyo, sin lugar a dudas Y es que no podía ser de otra manera Clayblade Kratos vs Dante Dante vs Kratos ¡Espicas batallas de papel friki! ¡Eso es por vosotros, oficción! ¡Gracias a vosotros! ¡Sismo! ¡Vamos por allá! Contra Kratos Nadie que tiene que decirnos ¡Grande Damiro! Desde el monte Olimpo ha llegado Kratos El rey de los platos Manejando espadas igual que los micros Dante, vas a pasar un mal rato Voy a apretar tu corona de espinas para atravesar esa inmunda cabeza Si A la medio Si Medio Si Y medio uno ¡Dios mío! Santo Señor Solo te pido que hagas el favor De conducir por la senda correcta Este empío maligno y sucio pecador Ah, no Debes sufrir Si esa es tu voluntad Se ha de cumplir Yo seré el castigador De este sucio Traidor de la fe Tu vida acaba aquí Soy el enzimas Terapio El más veterano En despedazar gente con saña Voy a desgarrar tu linda faldita Con el feroz corte de mi gran guadaña Verte maquillado como un drag queen Me dan ¡No! 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 De la boca Completo Tres En medio En medio Referencia a Limbert ¿Sabes que si viene No podrás volver Al menos yo salve a Beatriz No puedes decir lo mismo De tu hija y tu mujer ¡No! ¡Sangre sucia! ¡No! ¡Sangre sucia hermano! ¿Pero qué dice? Bro, ¿pero dónde va el lanter hermano? ¿Sabes que si viene Pues en esta lucha No tienes ninguna esperanza Si quieres Siéntame Hay que penalizar el chat, eh Al menos yo salve a Beatriz No puedes decir lo mismo De tu hija y tu mujer ¡No jodas bro! Está feo, ¿no? Está feo Está feo Se quedará atónita Con que eres espartano, eh Pues acabarás Igual que Leonidas El enterrador cavaba tu tumba Porque conocía mi don Quítate de la cara Esa menstruación Te condeno al fuego De la perdición Ya regresé del infierno Numerosas veces Puedes verlo en Wikipedia Salir del averno Para mí es tan fácil Y alegre Como una divina comedia Ya no perdono ni media Quiero escuchar Tus huesos triturados He derrotado a Gorgonas, Diclopes y Dioses Como no matar a un soldado Tras esta cruzada Tu juego pasará a llamarse Yo voy a la extensión Mueva al dios de la guerra Un siervo de la muerte Alabado sea yo ¿Quién gana? Pues vamos a verlo Me ha gustado más el flow De... Un y medio de un flow Y una de escena ¡Hombre! Yo le voy a Dante, eh A pesar de la sangre sucia Yo le voy a Dante Yo creo que gana... Gana Kratos, ¿no? Sí, yo creo que gana Kratos, eh A ver Ahí está, chavales Por uno y medio Porque la diferencia de réplica es uno Ya sabéis Ocho Kratos, nueve y medio Dante Pues nada, se la lleva Dante Ahí está Los prometidos deuda Yo les apeltí Yo les lo dije ¿Votaremos más? ¿Bateas épicas del rap del friquismo? Sí Dejen un like Comenten, suscríbanse para traer más Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Se pide Rodrigo que estaba ¡Paz! ¡Suscríbete al canal!